Vamos a repasar un poquito lo que pasaba anoche en la tele, en el programa de Luis Majul. ¿Quién reapareció? Fue Daniel Haddad. Mira, dijo esto. Macri tiene hoy una enorme ventaja. Digo, sin duda que ha perdido popularidad, algo habrá bajado, no conozco encuestas, pero se siente, sobre todo en el votante de Cambiemos, que está molesto, porque las tarifas son altas, porque hoy volvió a subir la nafta YPF, la empresa del Estado hoy llevó la nafta a 43 mangos. Entonces, el votante de Cambiemos se ha enojado. Ahora, la gran ventaja de Macri es que afuera tiene una imagen increíble. ¿Y eso importa? Y al final del día, si no hubiese tenido esa imagen, Argentina es hoy lo que fue Grecia hace unos años, y que el mundo salió a salvar Grecia. Se vienen tiempos de oposición racional, de oposición con inteligencia. El gobierno va a necesitar de la oposición racional. Olvidate que el kirchnerismo va a desear que esto huele por el aire, porque cuanto peor, para ellos es mejor. Pero el kirchnerismo es un grupo importante, pero no es la mayoría de la Argentina. Es que es un momento para dejar por un lado, por un rato de lado, la elección. Falta mucho. En el medio hay muchos argentinos con enormes dificultades que las van a ver todavía un poquito más grandes en los próximos meses. El presidente, al firmar este acuerdo, sabe que de alguna manera pone en riesgo su reelección. Ahora, ¿había que hacerlo? Había que hacerlo. El gobierno hoy se quedó sin relato. La humanidad se mueve por relatos. Este gobierno llegó con un relato. Y hoy se quedó sin relato. ¿La ves a Cristina Presa? No en el corto plazo. Porque me parece que el Senado tiene su teoría, ¿no? Creo que Pichetto ha sido claro muchas veces que requieren una condena confirmada. Y no sé todavía, la primera condena recién si se ve va a llegar el año próximo. Para vos, ¿Cristina sabía o no sabía? Y me da la sensación de que es imposible ignorar todo ese traslado de dineros. Yo creo que Cristina sabía todo, cada uno de los detalles de lo que pasaba en su gobierno. Los buenos, los malos, los lindos y los sucios. Ahí estaba Daniel Haddad opinando acerca de la situación actual del votante de Macri, del votante de Cristina, del rol de la oposición. ¿Cómo lo viste, Pablo? No, me parece que dice cosas más o menos sensatas que pensamos todos, como por ejemplo que el gobierno se quedó sin relato. Eso me parece interesante. Entonces, efectivamente, el gobierno tenía un relato muy fuerte cuando llegó. Hoy no tiene relato, no tiene rumbo a mediano y largo plazo. Lo que puede ofrecer, que lo hablábamos más temprano, es que el dólar no explote. Ahora, en lo que yo tengo alguna pequeña observación es respecto de qué quiere el peronismo y qué quiere el kirchnerismo. Yo creo que el kirchnerismo es golpista per se, porque está acorralado judicialmente. Entonces, el kirchnerismo odia a Macri, lo quiere destruir, lo quiere destituir, etc. Pero ese no es un plan conveniente para el peronismo. ¿Por qué? Porque Macri va a hacer el trabajo sucio del ajuste, que alguien lo tiene que hacer. Entonces, el peronismo no es golpista hoy, no es desestabilizador. No le conviene. No le conviene. El kirchnerismo lo es desde un lugar de vandalismo, no desde un lugar racional que tiene una estrategia de voltear a Macri para poner a X. No, no es eso. Es del odio que tienen, de la bronca que tienen, del problema judicial que cada vez está más complicado. Yo creo que sí que Cristina va a ir presa antes de lo que piensa Daniela Haddad. Y en ese sentido, el garante de la gobernabilidad de la Argentina hoy es el peronismo. Es el peronismo racional, el peronismo dialoguista. Gracias, Pablo. ¿La seguimos en un ratito? Cómo no.